De esta manera unos ladrones con pistola asaltaron una camioneta de pasajeros el pasado 14 de enero en Tultitlán, Estado de México, pero uno de los zampones, identificado como el Jeremy, fue detenido y trasladado al penal de Cotitlán, informaron autoridades de la Fiscalía Mexiquense. Entre gritos de angustia y súplicas de pasajeros, entre ellos el de una joven que pedía que no se llevaran su credencial del trabajo, fue como estos ladrones, quienes en 40 segundos con insultos y amenazando con un arma de fuego, despojaron de bolsas, celulares, carteras y dinero a pasajeros. Luego que los ladrones descendieran de la unidad, la joven que suplicó por sus credenciales pidió bajar del transporte. Sin embargo, los pasajeros le advirtieron que era peligroso porque los sujetos se movían en esa zona aún oscura, pues el reloj marcaba las 5.51 de la mañana del viernes 14 de enero. Así fue el asalto a una unidad de pasajeros en Cotitlán. No les hice nada, nada más los asalté, reconoció el Jeremy luego que lo detuvieran los policías. En la zona de Cotitlán fue detenido Jeremy Fernando, de 19 años de edad, quien reconoció haber asaltado a los pasajeros de una combi en la zona de San Pablo de las Salinas con un arma calibre 32. Según el detenido, el robo lo realizó junto con unos amigos que acababa de conocer en una fiesta, a quienes apodan el Taz y el Pollo de Alborada 1.